Siento un dolor Que no puedo controlar Para recordar Que hoy vives con otro amor Que todo lo que un día juramos Todo lo nuestro se te olvidó Hoy vives detrás caricias Y no soy yo Siento un dolor Que no puedo controlar Para recordar Que hoy vives con otro amor Que todo lo que un día juramos Todo lo nuestro se te olvidó Hoy vives detrás caricias Y no soy yo Y es que estoy llorando Y no sé cómo evitar Ese sufrimiento Que me agobia sin cesar Te estoy queriendo Como nunca imaginé Y es que estoy sintiendo Cada día más y más Y a pesar de todos mis esfuerzos Por olvidar este grande amor Hoy sigo atado a mis recuerdos Hacia mi dolor Hacia mi dolor Siento un dolor Siento un dolor Siento un dolor Que no puedo controlar Para recordar Para recordar Que hoy vives con otro amor Que todo lo que un día juramos Todo lo nuestro se te olvidó Todo lo nuestro se te olvidó Hoy vives detrás caricias Y no soy yo Y es que estoy llorando Y no sé cómo evitar Este sufrimiento Que me agobia sin cesar Te estoy queriendo Como nunca imaginé Y es que estoy sintiendo Cada día más y más Y a pesar de todos mis esfuerzos Por olvidar este grande amor Hoy sigo atado a mis recuerdos Y a mi dolor